Muy bien, el día de hoy vamos a ver qué es lo que se necesita para hacer un muro de piedra y que quede fuertemente y tratando de que no se vea el cemento por lado afuera. Se llama un muro natural, que la piedra parezca que está solo aperchada, pero que no se vea el cemento. El cemento va solamente por el lado de adentro. Como pueden ver, el cemento va por el lado de adentro y así se va amarrando, se puede decir, las piedras por el lado de adentro, pero por el lado de afuera no se va a ver el cemento. Aquí tenemos al albañil del señor. ¿Cómo se llama usted, señor? Mi nombre es Alfonso Erazo. Estamos acá haciendo una entrevista para ver qué es lo que se necesita para que un muro de piedra quede fuerte, que no se caiga, que no se lave la tierra y que con el tiempo el muro no se vaya a desplomar y caerse hacia el lado de abajo. ¿Qué es lo que se necesita para que este muro o cualquier otro muro quede muy fuerte? Tener ganas de trabajar en primer lugar. Ah, muy bien. Pero estamos hablando específicamente para que las piedras no se caigan. Se requiere que una con otra se construyan, que siempre hacia el frente, porque si se deja como un resbaladero, la piedra con el tiempo, el cemento se pudre y se resbala y se destruye el muro. ¿Usted le está poniendo algún tipo de drenaje para que el agua no sea un problema para el muro? Sí, cada metro, dos metros, cada metro, se le va dando un tubo para que cuando llueva, el agua que está arriba no se quise detener, no se vaya a salir de afuera. Porque si se detiene, se vuelve una piscina de arriba y el pesor del agua tira al muro. Muy bien, entonces como podemos ver aquí, el albañil le ha puesto un tubo acá y le ha puesto un tubo en el otro lado. Entonces, esto es como se hace en los nudos de piedra y sobre todo la seguridad. Acá estamos trabajando a orilla de calle, como pueden ver. Entonces el señor acá ha puesto unos cordones amarillos para que las personas no se vayan a lastimar y que puedan tener cuidado, puedan ver de que no hay ningún problema. Porque cuando hay una construcción acá, especialmente acá en Estados Unidos, las personas tienden a hacer demandas por una negligencia de alguien haya dejado las piedras ahí afuera y sin poner una señal de que sea visible, entonces eso es muy importante, la seguridad, tanto como para los...